Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En más de fútbol mexicano, el señor argentino Francisco Dutari fue presentado oficialmente como nuevo elemento de los Pumas de la UNAM y aseguró que quiere marcar diferencia en el equipo y seguir los pasos de jugadores extranjeros como el propio Darío Verón. En el campamento de los Pumas de la UNAM fue presentado de manera oficial su nuevo defensa, el argentino Francisco Dutari, quien habló de las cualidades que tiene y con las cuales quiere aportar calidad a la escuadra Aurea Azul. Soy un defensor central, que me caracterizo por ser rápido, por estar atento a los cruces, tengo buen juego aéreo y creo que de a poco con la experiencia que he ido agarrando me gusta hablar, ordenar, ser voz de mando si se puede decir así, para mantener un orden en el equipo y dar una mano a mis compañeros. Por otro lado, el exjugador de Rosario Central aseguró que se tiene un gran plantel en Pumas y se debe de pensar en hacer cosas grandes. Además señaló que le gustaría emular los pasos del paraguayo Darío Verón. Sé que hay muy buen plantel, conozco a varios de los jugadores y sé que hay muchos que ya han salido campeón, que han obtenido títulos y eso no es poco, creo que hay mucha experiencia en el grupo. Sin duda que tener de ejemplo a Darío es algo espectacular, creo que cualquiera soñaría con hacer la carrera visual. Lutari se encuentra trabajando en la parte física para ponerse a punto y poder debutar el próximo domingo cuando su equipo enfrente a Toluca, informó Edgar Berrios.